Una de las principales arengas feministas es que la maternidad será deseada o no será. Ante esto, militantes de los sectores más conservadores siempre apelan a la adopción de aquellas criaturas que sean concebidas dentro de una maternidad no deseada. En épocas pasadas, a las personas que se facían cargo de los bebés de otros, se les daba un estímulo económico. No por parte del gobierno, sino de los mismos progenitores, quienes no podían hacerse cargo de sus pequeños. Eran los encargados de subsanar los cuidados que su madre adoptiva le prodigaría. Bajo esta premisa, hubo una persona que llegó a cometer gran cantidad de infanticidios. Todo, por conservar para sí, el beneficio monetario obtenido. Cantidad de crímenes imposibles para una mujer, pero no para un monstruo. Hoy es 12 de marzo del 2022. Mi nombre es Ángelo, y esto es Radio Tenebris, en 66.6 FM. Y hoy hablaremos acerca de Amelia Dyer, mujer a quien se le atribuyen alrededor de 400 muertes infantiles, de pequeños que no podían ser cuidados por sus padres, muchas de ellas madres solteras. Y esta, se dedicaba a la crianza de estos pequeños. Por una no tan modica suma, que la llevaría a cometer una serie de asesinatos, movida por el dinero. Así que cierra los ojos, apaga la luz, y escucha. Amalia Holby, nació el 10 de junio de 1837, siendo la menor de cinco hermanos. Su padre, un humilde zapatero, y su madre, una simple ama de casa sin oficio. Tuvo lo que pudiéramos denominar una infancia tranquila, donde la pequeña Amelia pudo enamorarse de la literatura y de la poesía. Infancia que se vería arruinada por el trastorno mental de su madre, ocasionado por un episodio de tifus, de quien la pequeña tendría que cuidar hasta el día de su muerte, cuando tenía apenas 11 años. También su infancia se vio marcada por el fallecimiento de dos de sus hermanas, ambas con el mismo nombre de Sarah Ann, la mayor muriendo con seis años, y la menor con solo meses de edad. Lo que le iría exponiendo, sin duda, poco a poco, a la muerte infantil. A la muerte de su madre, Amelia quedó a cargo de una tía suya, donde comenzó como aprendiz de confeccionadora de cosas. Tiempo después, contrajo nupcias con su primer esposo, George Thomas, quien tenía en ese entonces 59 años, siendo mucho mayor que ella. Para reducir en el papel la evidente brecha de edad, Amelia y su esposo mintieron en la edad que tenían. George se quitó 11 años de edad y Amelia se adicionó 6, quedando en el acta que George tenía 48 años y Amelia 30. No sería hasta que incursionó en la enfermería y conoció a Ellen Dane, que a la mente de Amelia comenzaría a retorcerse. Ellen Dane era una partera que había encontrado una manera muy particular de ganarse la vida. Usar su hogar como refugio a aquellas jóvenes madres que hubieran quedado embarazadas de manera ilegítima, es decir, fuera del matrimonio, y montar un criadero de bebés. Dicho de otro modo, adoptar a estos bebés, cobrando por su crianza y cuidado, para luego dejarlos morir de hambre o de abandono. Dane se vio forzada a huir a los Estados Unidos, ya que sus prácticas despertaban gran sospecha en la policía. Pero su método se mantuvo en Amelia. Esta práctica era posible en la Inglaterra victoriana, gracias a que, con la ley enmienda de la ley de los pobres, los padres de hijos ilegítimos se vieron libres de toda obligación de manutención de sus bastardos, lo que puso en gran predicamento a las pobres y jóvenes madres que concebían fuera del matrimonio, y el dinero que muchas de ellas ganaban, alcanzaba apenas para mantenerlas a ellas. Por supuesto, dejar morir a las criaturas de Inanición no era algo que sucediera de la noche a la mañana, lo cual lo volvía una muerte lenta y cruel. Para callar los llantos y quejidos de los bebés más ruidosos, las cuidadoras inescrupulosas, como Amelia, recurrían al cordial de Godfrey, mejor conocido como el amigo de la madre. Un jarabe con base en opio que mantenía a los infantes en una especie de narcotismo, filentes, esperando la muerte por Inanición y sobrioces de la droga, base y alma de estos jarabes. Con el nacimiento de su hija, Ellen Thomas, Amelia se retiró de sus prácticas de enfermería, pero con la muerte de su esposo, regresó la necesidad de un ingreso. Amelia volvió a dedicarse a la crianza de bebés, presentándose ante sus clientes como una mujer honorable, casada y que podría proveer de amor y un hogar a los niños adoptables. Contrajo después nupcias con su último esposo, William Dyer, un cervecero de Bristol, con quien tuvo dos hijos y a quien después abandonaría. Llegado cierto punto en su carrera inescrupulosa, Amelia decidió dejar de lado la engorrosa situación de los gastos que acarreaba la crianza de bebés, y decidió matarlos nada más recibir el pago, quedándose con todo el beneficio para ella. Pudo, con suerte para ella, eludir siempre el ojo vigilante de la policía, hasta que fue detenida en 1879, y aquel doctor a quien le pedía que certificase las muertes de los infantes, comenzó a sospechar. A pesar de eso, nunca fue juzgada por infanticidio ni asesinato, sino por negligencia, siendo acreedora únicamente de seis meses de trabajos forzados. No todo fue miel sobre ojuelas en la vida de esta mujer, ya que intentó acabar con su vida en dos ocasiones, sobreviviendo en ambos intentos. Cuando retomó su brutal práctica de cuidar bebés, cayó en cuenta de lo engorroso que era involucrar siempre a un médico para el certificado de defunción de los niños, por lo que decidió volverse más pragmática, y deshacerse de los cuerpos ella misma. Debido a la naturaleza de sus crímenes, Amelia Dyer se veía forzada a cambiar constantemente de residencia. Resolvió entonces mudarse con su hija y yerno, el matrimonio Palma, junto con su cómplice Jane Granny Smith, a quien Amelia convenció de que se dejara llamar mamá, frente a las posibles madres, para dar una imagen convincente de madre e hija amables e inofensivas. Uno de sus últimos y más sonados casos de asesinato, fue el de Doris Marmon, hija de Evelina Marmon, una mesera que a sus 25 años, dio a luz de manera ilegítima a su hija. Evelina puso en el periódico un anuncio para dar en adopción a su hija, y casualmente, junto a él aparecía otro anuncio que rezaba. Matrimonio sin hijos dispuesto a adoptar un niño saludable, linda vivienda. Términos 10 libras. Evelina sin pensar lo escribió al anuncio, y días después, obtuvo una respuesta de la señora Hardy. Me encantaría poder tener a una hija a quien llamar como mía. Somos gente hogareña, y en muy buenas condiciones económicas. No quiero a la niña por el dinero, sino para brindarle compañía y comodidad. Y a mi esposo y a mí nos encantan los niños, pero no tenemos ninguno propio. Una criatura que con nosotros tendrá un buen hogar, y el cariño de una madre. Evelina intentó que el pago fuera mensual, y más asequible dada su situación económica. Pero curiosamente, la amable señora Hardy se mostró inflexible, e insistió que fuera un pago único, de 10 libras, y por adelantado. Con gran sacrificio, Evelina entregó a Emilia el dinero, y a la niña. Al inicio, esta primera había quedado un poco chocada, por la avanzada edad de Dyer, y su aspecto. Pero su shock se disipó, cuando vio la ternura, con que Emilia trataba a la niña. Acompañó a su hija y a su nueva madre, a la estación de trenes. Poco después, Evelina recibió una carta, donde se le contaba, que todo iba bien. Evelina escribió de vuelta, pero más nunca, recibió ningún tipo de contestación. Al llegar a casa de su hija Polly, Emilia encontró fácilmente un bies blanco, con el cual, dando un par de vueltas alrededor del cuello de la niña, le arrebató la vida. Poco tiempo después, otro niño, Harry Simmons, correría exactamente el mismo destino. Dyer se desharía de los cuerpos en un bolso de tela, lastrado, y arrojándolo al támesis. El 30 de marzo de 1896, un pescador encontró una bolsa parecida, flotando en el río. Eran otros restos de los que Dyer se había deshecho, pero estos no habían sido lastrados adecuadamente, por lo que salieron a flote. Ante tal hallazgo, y ante un minucioso análisis del detective Anderson, se descubrió una etiqueta de la estación Temple Needs, a nombre de una tal señora Thomas, y una dirección. A pesar de que era una clara evidencia, no era lo suficientemente fuerte, para inculpar a Dyer. La policía optó por enviarle un señuelo, una joven mujer que fingiría situación de víctima, y le contrataría los servicios de Dyer. Menuda fue la sorpresa de Dyer, al encontrar no a su clienta, sino a tres detectives que venían a por ella. Cuando la policía cateó su casa, se encontraron con el hedor de la descomposición humana, pero no encontraron ningún resto. En su lugar, hallaron el bies, telegramas formalizando las adopciones, y cartas de las madres preguntando por la salud, y las gracias de sus criaturas. A pesar de alegar demencia e inestabilidad mental, la policía desestimó este aliciente, ya que se sabía que como enfermera, había servido en varios hospitales psiquiátricos, y sabía a la perfección, cómo comportarse para aparentar la cura. Después de sólo cuatro minutos y medio de deliberación, por parte del jurado durante su juicio, fue condenada a la horca, el 10 de junio de 1896. En el patíbulo, se le preguntó si tenía algo que decir, y fríamente respondió, no tengo nada que decir. Acto seguido, fue ejecutada, a las nueve en punto de la mañana. Si te ha gustado esta transmisión, no olvides dejar un comentario, tu like, y compartirlo con todos tus conocidos, para que el contenido llegue al máximo de personas disponibles. Si te gusta un contenido más reflexivo, te dejo el link a mi canal principal, en la descripción del video, donde puedes encontrar otro tipo de temas. No olvides sintonizarnos la próxima vez, para otra agradable historia, llena de terror e intriga. Te recuerdo que mi nombre es Ángelo, y esto fue Radio Tenebris, en 66.6 FM. No olvides encender la luz.